Bien, y les traigo dos tremendas trompetas. El señor Roy Román, acompañado del director de esta banda, Ralph Robles y popular Banana Jam, acompañados con la voz magistral del Pelichi, el Isidere y un LP que definitivamente no tiene un tema malo. Prestado para el sello Fania Records de parte de www.golpbmb.com y dice así. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!